Estamos resolviendo ecuaciones algebraicas lineales Y resolver, recuerden que es Encontrar los valores de X Como esta ecuación, o este polinomio es de grado 5 Debería que haber aquí 5 soluciones Las cuales pueden ser las 5 reales O pueden ser 5 reales repetidas O pueden ser 1 real y 4 imaginarias O 1 real y 4 complejas O 3 reales y 2 imaginarias O 3 reales y 2 complejas Recuerden que aparecen en pares Tanto la compleja como la imaginaria Mientras aquí no haya un coeficiente imaginario Va a pasar eso, ¿no? Que solamente aparecen en pares Si yo vi una J, por ejemplo Ahí ya cambian las reglas ¿Ok? Chromes son coeficientes reales Van a pasar en pares Las imaginarias complejas ¿Y cómo se resuelve eso? Pues tú tienes que Hay formas, ¿no? Ya sea factorizando Ya sea despejando Sintética Fórmulas generales Cualquier manera que tú Conozcas Las herramientas Para resolver A ver ¿Qué es eso que se puede hacer ahí? Sintética O sea, ¿qué multiplica esta X? Para que me dé aquí X a la 5 ¿Qué más? Ya despejé una Ya factoricé una X Si está factorizado Es sencillo encontrar La solución O la raíz ¿Cuánto tiene que valer esta X? Para que me dé cero aquí Cero ¿Ok? Recuerden que tiene que ser cero Igual a cero Para que sea solución Esta X vale cero Para que me dé cero Si no Pues despejalo Si no lo puedes ver De esa manera Despejalo ¿Cuánto es cero Entre algo? Ahí estaría Una solución Pero faltan cuatro ¿Ok? Les tomaría Si Van a agarrar esto Que está aquí Lo despejan O sea, vuelven a la ecuación Que tenían antes Y despejan la X ¿Cuánto es cero Entre X? Cero ¿Qué te queda? El polinomio De grado Cuatro Queda un polinomio De grado cuatro Entonces de ahí Pues hay varias formas ¿No? Una sería usar la sintética Y ahora vamos a ver Otra forma ¿Ok? Una sería Usar la sintética Dices X a la cuatro X a la tres X cuadrada X a la uno Hasta X a la cero Y ponen los coeficientes Como no hay X cúbica Pones un cero Como no hay X A la uno Pones un cero X a la uno X a la cero X a la cero es igual a uno O sea, es la pura constante Nada más Dieciséis Después tomas el dieciséis Este extremo Entre este otro Díganme ustedes Dieciséis entre uno Y dieciséis Números que multiplicados Tienen dieciséis ¿Cuáles pueden ser? Ok Uno por dieciséis Menos uno Por menos dieciséis Dos Por Ocho Menos dos Por menos ocho Y otro Cuatro por cuatro Y Menos cuatro Recuerden que esto de aquí Son las posibles Nada más No quiere decir que Esté ahí Las cuatro que faltan Son posibles Recuerden que una solución O raíz Puede ser un número entero O puede ser una fracción O puede ser un número irracional Ok Y además También pueden ser imaginarios Y además También pueden ser Complejos Y además También pueden ser Hipercomplejos Para obtener el dieciséis Vamos a ver que también se puede obtener A partir de números Hipercomplejos No se acostumbra a poner Números imaginarios En la sintética Pero si se pueden poner Si quieres manejar También imaginarios Nada más pones Una jota Están ahí Por ejemplo J Por Deciséis J Pero eso te va a dar Menos dieciséis Voy a poner aquí Un signo menos Para que te deis Seguen positivo Ahí están otros dos Y aquí están Otros dos Aquí están Otros dos Y aquí están Otros dos Y te pueden dar Dieciséis objetivos Ok Aquí está otro Y complejos Vamos a ver que también Todavía es el dieciséis Y sepáralo en una suma De cuadrados Suma de cuadrados Comentábamos En la sesión pasada Que una suma de cuadrados Aparece de complejos Conjugados Tú multiplicas Complejos Conjugados Se da una suma De cuadrados Si tú tomas dieciséis Sepáralo en dos números Enteros ¿Cuál es el entero? Que te deis Dieciséis Dime dos números Dieciséis Por ejemplo De preferencia Que tenga Raíz Uno de ellos Cuatro más que Más doce Cuatro más doce Dieciséis Da Saca La raíz Y ponlo así Ahí tienes Una suma De cuadrados Tú lo puedes Factorizar así Si tú eso Lo desarrollas Te va a dar Dieciséis Positivos Son dos complejos Conjugados Y también Puedes voltear Los números Así También Esto te da Dieciséis Positivos ¿Ok? Puedes separar Tú dieciséis Como quieras Separarlo ¿Ok? Puedes decir Dieciséis Igual A uno Más quince Le sacas Raíz A esos Suma De cuadrados ¿Ok? Se puede Descomponer En Binomios Complejos Conjugados Ahí está Otro Número complejo Que te da Dieciséis Y así ¿Ok? Pero aquí Como estamos Haciendo la sintética Pues no es muy común Que meta alguien Imaginarlo Pero lo puede Meter ¿Ok? Vamos a ver También después Si podemos Obtener Este dieciséis Con un número Hipercomplejo ¿Ok? Luego Es una manera Esa Con la sintética Tomando los reales Por ejemplo Por ejemplo El uno Uno por uno Cero más uno Uno por uno Diecisiete Más uno Uno por dieciocho Cero Cero Para dieciocho Uno por dieciocho Y vean Que no me da cero Y vean No me da cero Si ponen el dos Va a tener Va a subir eso Como no hay cambio De signo Tú puedes inferir Con eso Que ningún Positivo es Esto de aquí Pero si no Puedes probarlo Metes el dos Y te da más grande Que treinta y cuatro Están subiendo Con los cubiertivos ¿Ok? Vamos a ver Con un negativo Con el menos uno Bajamos este uno Menos uno Por uno Menos uno Cero Más menos uno Menos uno Menos uno Por menos uno ¿Qué es? ¿Qué es? Si siete Más uno Menos uno Por dieciocho Cero Más Menos dieciocho Y vean Que otra vez Quedó treinta y cuatro ¿Ok? Entonces ¿Se fijan? Pues no dio tampoco En el menos uno Vamos con el menos dos Vamos con el menos dos Menos dos Por una Cero Más menos dos Menos dos Por menos dos Diecisiete Más cuatro ¿Cuánto es? Menos dos Por veintiuno Cero Cero Más Menos cuatro Y dos Otra vez No va a dar ¿No? Aquí te va a dar Oyeinta y cuatro Y vean que está subiendo ¿Qué es? Está subiendo Quiere decir que tal vez Como no es Ni el uno Ni el menos uno Que aparte están subiendo Este entre el uno Y menos uno Tal vez Sea punto cinco Punto seis O punto ocho Como les digo Estos son Posibles Nada más No quiere decir que Estén ahí Y la otra Puede ser que Sean los cuatro Imaginarios Por eso no los encuentro ¿No? O sean peor Los cuatro Completos Entonces Si ustedes ven que Esto no resulta Aquí busqué Otra forma O sea Aquí no sé si me equivocaría Cuando puse esto O lo puse bien A ver Está bien ¿No? Otra manera Vamos a encontrar Entonces Esa es una forma ¿No? Ya vimos que probablemente Estré entre Menos uno Y el uno O sea Menos punto cinco Menos punto seis Menos punto siete Otra manera entonces Que aplica en este ¿Ok? Para no estar buscando Con punto decimal Voy a decir que la X cuadrada Es alfa Aquí yo tengo Aquí yo tengo X a la cuatro Que es como Así ¿Verdad? X a la cuatro Es como tener X cuadrada al cuadrado Más Diecisiete Más Dieciséis Igual a cero Vamos a cambiar La X cuadrada Por alfa Usamos ahí La fórmula general Diríamos Alfa Uno dos Es igual A menos B ¿Qué sería B? Más menos B al cuadrado Menos cuatro A ¿Qué sería? B Digo Menos cuatro A C Sobre dos A Y voy a usar La fórmula general Para encontrar Cada una de las alfas ¿Ok? Saquen ustedes Su calculadora Más diciendo Queda Diecisiete Al cuadrado ¿Y cuánto es? Cuatro Uno por el seis ¿Sí? Entre dos Alfa Uno dos Va a ser igual A menos Diecisiete Más menos ¿Cuánto es? Dos ochenta y nueve Menos Seventa y cuatro Cuál es la raíz cuadrada De doscientos Veinticinco Piense ¿Cómo? Dos ochenta y nueve Menos seventa y cuatro ¿Cuánto es quince por quince? Dos quince por quince Ah, ok Entonces va a ser La alfa uno Va a ser menos diecisiete Más quince Entre dos Y la alfa dos Va a ser Menos diecisiete Menos quince Menos quince Entre dos La alfa uno Sería Menos dos Menos Menos uno Quiere decir que ahorita que sacamos Bueno, ya vemos La alfa dos Sería ¿Cuánto es? Menos diecisiete Menos quince ¿Equivale a qué? Así Ahí están dos alfas Recuerden que la alfa No es la de x ¿La alfa qué era? Tendría esto Y tendría esto de aquí Tendría cuatro x realmente Tendría la x Dos tres Y cuatro cinco Entonces yo despejo de aquí El cuadrado Va a quedar así Más menos ¿Qué es La raíz de menos uno? Ah, resulta que eran imaginarios Esos dos Y hago lo mismo en este lado Despejo el cuadrado Me queda más menos ¿Y cuál es la raíz De menos dieciséis? Cambias el menos por una jota Le sape raíz A dieciséis positivo Pues eso no me daba, ¿no? Con los reales Eran imaginarios Esos cuatro de ahí Fíjate Después de que nunca llegaba a cero Había probado con todos los números Que nunca hubiera llegado, ¿no? Con los reales Eran cuatro imaginarios Los que faltaban ¿Ok? Y para probar que Se pueden meter también Los imaginarios En la sintética Vamos a hacerlo Solamente para que vean Que nadie lo hace Pero se puede hacer Vamos a meter uno Yo nada más Para que vean Que si va a dar cero ¿Verdad? 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 Cuando aquí pusimos el dieciséis Dijimos Ahí están los reales Que pueden ser posibles Aquí están Pero también les dije Pero también pueden ser imaginarios Aquí les puse Les puse el menos j Y el j Y también les puse el dieciséis J Y el menos dieciséis Ah, pero también les puse El menos cuatro j Y el cuatro j ¿Cuál quieres meter el j ¿Cuál quieres meter el j Menos j Cuatro j O menos cuatro j ¿Cuál les gusta más? Suponían que te animaste Mediciar los imaginarios ¿Ok? Bajaste este aquí Vas a decir J por uno Es j Cero Más j J J J por j ¿Qué dijimos que era j por j? Menos uno ¿Ok? Porque la j Es igual A raíz de menos uno Si tú sacas el cuadrado Haces esto que hasta aquí Elimina la raíz con el cuadrado Este va a dar menos uno Diecisiete Menos uno Dieciséis J Por dieciséis Cero Más dieciséis j Dieciséis j Por j ¿Cuánto es j por j? Porque yo voy a armar la m2 ¿Ok? Entonces este va a ser Menos dieciséis Se convierte en real Negativo ¿Y cuánto es dieciséis Menos dieciséis? C Quiere decir que Una equis Es j Si quisiera continuar Cuada sintética Este es grado cuatro Me quedaría aquí Un polinomio De grado tres Así Tres Más j X cuadrada Más dieciséis X Más Dieciséis J Igual a c Me quedaría Ese polinomio Imaginario Completo Esto que me sobró Como que este era un polinomio Grado cuatro Lo que te sobra Es de menor grado Cuenta que nada más le pones aquí La X cúbica La X cuadrada La X a la uno Y la X a la cero Que es uno ¿Ok? Igual a cero Y vean que en este caso Ese polinomio Es complejo Porque tiene ahí J también O sea Aquí si puede darte tres Complejos O tres imaginarios Que ya tienen gotas ahí Pues Pero esto fue para probar Nada más que puede meter Las imaginarios Estos ya los teníamos Cuando hicimos aquí La fórmula Ya las obtuvimos Las cuatro que faltaban Ahí está Entonces Soluciones Va a ser X igual a cero X igual a J X igual a menos J X igual a 4 J Y X igual a menos 4 J Ahí están Las cuatro De ahora cinco Soluciones ¿Ok? Nada más es una real Y cuatro Imaginarias Y digo real Pero el cero Realmente El cero Pues puede ser Lo que sea también Lo puedo dejar Como imaginario también O como complejo Como hipercomplejo Vamos a hacerlo Como real ¿Ok? Ahí están Las cuatro Las cinco soluciones De esta Ecuación algebraica Que está aquí Vamos a ver Voy a poner Que tienes Tus dudas Y dices Tú Tengo dudas Porque no No creo Que con las Imaginarias Se me resuelva Mi ecuación Lo puedes probar ¿Ok? Puedes probarlo Es decir ¿Cómo comprobarías Que están correctas Esas? ¿O no hay manera De comprobar Que están correctas? Pues metería Cada una De ellas Por ejemplo El cero Cero a la cinco Más Diecisiete Cero al cubo Más Dieciséis Por cero Este va a ser cero Este va a ser cero Este va a ser cero Cero igual a cero ¿Ok? Es correcto El cero es correcto Y la jota Pues también Tiene que ser correcta Que no estaría Más la jota Hace lo mismo Y dices J a la cinco Más diecisiete Por jota Al cubo Más dieciséis J Se cambia las x Por jota Ahora J a la cinco Es como tener J cuadrada Al cuadrado Esto es j a la cuatro Por otra j Va a ser j a la cinco ¿Ok? J a la tres Es como tener J cuadrada Por j ¿Ok? ¿Cuánto es j Cuánto es j Cuadrada? Dijimos que la j Cuadrada Menos uno Y tiene otro Cuadrado arriba Y está multiplicada Por otra j ¿Cuánto es j al cuadrado y está multiplicada por otra j ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? va a ser 1 por j pues j ¿cuánto es más por menos? 17 j más 16 j son todos imaginables se pueden sumar y restar ¿cuánto es j menos 17 j ¿cuánto es 1 menos 17? ¿cuánto es menos 16 j más 16 j ahí comprobé que también la j es solución aunque sea imaginaria vamos a probar uno más ¿cuál quiere probar el 4 j o el menos 4 j 4 j vamos a probar el menos el 4 j 4 j a la 5 más 15 más 17 más 17 por 4 j al cubo más 16 por 4 j igual a 0 aquí se pueden separar esto como 4 a la 5 por 4 j a la 5 por j a la 5 más 17 por 4 al cubo por j al cubo ¿cuánto es 16 por 4? y ya vimos que j a la 5 daba j cuando hacemos todo esto j a la 5 se separa así y al final te queda una j j a la 5 es j hay que sacar 4 a la 5 4 por 4 16 por 4 84 por 4 256 por 4 1024 este va a dar 1024 y dijimos que j a la 5 queda solamente la j ok más 4 al cubo aquí sería 16 64 64 por 17 ¿cuánto es 7 por 4? ¿cuánto es 7 por 6? ¿si le da eso? serían 1.88 y j al cubo pues ya dijimos arriba que j al cubo es como tener j al cuadrado por j y j al cuadrado es menos 1 o sea j al cubo va a quedar menos j ok j al cubo queda menos j más 64 j este va a quedar más por menos menos va a quedar 1024 j menos 1088 j más 64 j como son todas imagínate pueden sumar y restar hay que hacer esa resta ok entonces va a ser 8 menos 4 8 menos 2 y 10 menos 10 es 0 como es más grande el negativo aquí sería negativo esto va a ser menos 64 j más este de aquí más 64 j ¿cuánto es menos 64 j más 64 j con eso pruebo que también el 4 j es solución ok de una manera si tienes tus dudas de probarlo te recomiendo que lo hagas para que vayas practicando el otro tema que sigue que es precisamente operaciones con complejo si estamos haciendo algo que tiene que ver con eso operaciones con complejos entonces ahí están las 5 soluciones y comprobamos estas 3 ok hasta aquí alguna pregunta si en algún momento les queda así una incongruencia es que está mal si tú metes el menú j te queda una incongruencia está mal esta ok sería algo así una incongruencia si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos ¿qué? sí te queda una incongruencia